Por fin encontré un micro mini destapacañillos bebé para mi micro mini trompetilla bebé Pues estaba haciendo fila en la tienda de música cuando de pronto encontré una sección con destapacaños que nunca había visto Y este destapacañillos rojo se me hizo que estaba un poco más pequeño que el azul que ya tengo Así es que me lo llevé a la casa Y bueno, después de quitarle el palo con el que viene, vamos a probarlo A ver si adivinas qué canción es Perdón, estaba editando el video y vi que se me marcó un corazón en la boca